Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Cambios de tiempo y estos son los horóscopos del mes de abril. Digo del signo de Pisces. En el mes de abril va a ser un mes benévolo con Pisces, de abundancia y estabilidad. Cuídate mucho de las enfermedades, cuídate mucho de los problemas mentales. No estés enojada, no estés enojado, cambia esa cara interesada, sonríe a la vida. La carta que te sale va a ser la carta del mago, pide que se te va a dar, que te vienen cosas que tanto estabas esperando. Tu color, el rojo intenso. Tus signos compatibles va a ser el signo de Cáncer, Escorpión y Capricornio. Cáncer, Escorpión y Capricornio. Tus días mágicos va a ser el día 5, el día 8, 14, 22 y 28 de abril. Van a ser los días cabalísticos para el signo de Pisces. El arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Miguel, que te está dando la oportunidad de un crecimiento y una estabilidad. Tus números mágicos, Pisces, 11 y 25. Te está diciendo, vas a tener estabilidad y eficiencia en el mes de abril. Cómprate un celular nuevo, cómprate una computadora. Trata de hacerte cargo de todas las situaciones negativas que venías arrastrando. Ten planes ambiciosos en tu vida para que puedas crecer más económicamente. Acuérdate que el arcángel Miguel te dice, voy a derrotar al demonio. Voy a hacer que estés libre de todas las energías negativas, Pisces. Invócalo, préndele una veladora. Tú eres espiritual. Tú sí no es completamente espiritual, así que estímulalo todo el mes de abril y más en Semana Santa y de Pascua. Te dice, ten planes ambiciosos, Pisces. Ya, ya, ya. Quítate de ese sentido del confort. Ten planes ambiciosos en tu vida para que puedas lograr lo que tanto deseas. Y saber que la persona va a estar contigo en todas las formas. Y recuerda que hay cambios positivos en tu vida. Hay cosas muy buenas que te van a hacer crecer. Y que va a ser un mes completamente de estabilidad económica, de crecimiento y de estar mejor en todas las formas. Que lo mejor que tiene Pisces son los buenos momentos y los buenos recuerdos. Que te llega ese amor compatible contigo. Así que déjate querer. Que el arcángel Miguel te va a dar dos golpes de suerte. Ya te di los números, 11 y 25. Que tengas planes ambiciosos que los vas a lograr. Va a ser un mes, Pisces, de lograr muchas cosas. De programarte para ser feliz.